En el SMDIF seguimos haciendo la DIF-Ferencia. A través del banco de tapitas con causa, se logró canalizar a niños con cáncer de nuestro municipio para recibir tratamiento. Impartimos conferencias para concientizar a la población en general sobre violencia de género. Atendimos y canalizamos a mujeres en situación de violencia. Entregamos 150 paquetes del programa Bienestar para tu hogar. Creamos el equipo multidisciplinario para la protección de niñas, niños y adolescentes. A un año de bienestar, seguimos trabajando para transformar a nuestro municipio.